Rocío, alguien, Rocío SP, una publicación en Facebook que me encontré, dice, es un grupo de Facebook, no, ex testigos de Jehová, las verdades de la verdad, y en esta publicación donde se muestra al buen, entre comillas, al buen Anthony Morris, yo tengo ahí una grabación por WhatsApp donde estuve platicando con un testigo de Jehová en España, se llama Vicente, y platiqué con otros más testigos de Jehová, de los cuales no tengo la grabación, pero cuando recién fue el boom del video de Anthony Morris, es que parece ser, ¿cómo lo puedo decir?, parece ser sacado de una película en serie donde sucede el mismo, o sea, la misma situación con diferentes nombres y personas, y es difícil no hablar del catolicismo otra vez, no, pero cuando uno les muestra las evidencias sobre Mario Bergoglio, sobre Juan Pablo II, sobre Benedicto XVI, bueno, ellos dicen que no es cierto, que son, no, que este y aquello, cuando uno les muestra la evidencia, la luz del mundo, también ellos pues no aceptan, y los testigos de Jehová no se salen de esto, cuando salió el video de Anthony Morris, yo me acuerdo, le hablé a este testigo de Jehová de España, con el cual estaba teniendo conversación, y él negó totalmente, primero lo negó, dijo, no, no es Anthony Morris, pues ya cuando vio el video bien, dijo, bueno, tal vez sí es él, pero ¿qué tiene de malo que haya comprado unas botellas?, no sé si todos los que están en este video sepan el contexto de lo que estoy hablando, de cuando pues Anthony Morris fue descubierto comprando botellas de licor, y no solo botellas de licor, sino botellas de licor de las más caras, que hoy se puede suponer que hasta tal vez tenía un problema de alcoholismo, pero los testigos de Jehová lo defendían a capa y espada, ¿no?, que no era Anthony Morris, que sí era, pero que no tenía nada de malo lo que él estaba haciendo, porque él tenía su derecho, y pidiendo pues a costillas de los testigos de Jehová de a pie, como estas pobres señoras que aparecen aquí, mujeres ya de tercera edad, que dedican hasta su último aliento a una organización que los explota, y publica a esta persona. Después de la reunión de la Atalaya, el domingo todavía había que salir a predicar a las once, mientras que el señor ungido, el domingo, le importaba un cacahuate el servicio. Pues sí, a Anthony Morris no le importaban los testigos de Jehová. Pues en vez de eso andaba comprando su whisky, con razón lo descalificaron de la jerarquía betelesca. Ellos, este, dice este comentario, ellos, los de la junta, revisaron los gastos de Tony y él excedió en gastos superfluos el whisky y en otros, y en vista de eso, y en su récord en las redes, fue destruido. No solo con los del cuerpo gobernante que le mandan, ellos saben, los que mandan, perdón, ellos saben que los verdaderos gobernantes son la board, no sé qué sea, alguien del chat sabe que es la board. Al llegar a ese punto, siendo viejos y sin ningún fondo de retiro, siguen el juego de los inversionistas, entre ellos banqueros del JP Morgan, y por acomodamiento siguen el juego. Eso sí es algo que sabemos, ellos se quedan, ellos se quedan sin ningún fondo de retiro, ya los explotaron hasta donde les servía y después son desechados. Dice la hermana Vicky, si lo conozco, o sea, Anthony Morris, ya hemos visto, no habíamos hablado de él, la hermana Eli dice, si vio el video de Anthony Morris, se supone, sí, se supone, como me dijo esta mujer en el último video, y la verdad que sí me vino a la mente Anthony Morris, pero esta señora que me dice, es que ellos son los ungidos, son escogidos por Dios, y como dice la hermana Vicky, pues se suponía que Anthony Morris también era escogido por Dios. Dice la hermana Vicky, si lo expulsaron, según lo que vi, lo expulsaron de una manera bajo el agua, es como, ok, te vamos a dar esta casa para que te retires, pero guarda silencio, y ya no eres parte del cuerpo gobernante, ¿no? De alguna manera, pues, sí lo expulsaron, pero no a la manera que lo hacen, no, porque hubieran podido decir, ya no es testigo de Jehová. La verdad que hay bastantes cosas turbias ahí que desconozco, y como decía hace rato, no me puedo meter a fondo porque no es un tema que domino el tema de la situación actual de Anthony Morris, ¿no? Dice, según una fuente, los del cuerpo gobernante reciben un sueldo de la Junta de Socios, los famosos 500 de la corporación. No sabía tampoco de eso, y no lo dudo, ¿no? Que reciban un sueldo, ¿no? Por su, digamos, de alguna manera, por su retiro, pero no todos, o sea, no el testigo de a pie, sino personas al nivel de Anthony Morris, ¿no? Bueno, creo que, creo que con esto, ¡ay, pasó un gato negro! Me asustó. No tengo gatos, no sé dónde se metió ese gato negro, justo apenas, como dicen los pentecostales, ¿no? Apenas que les iba a hablar de este, este video, ¿dónde está? Híjole, me quitaron mi oportunidad de hablar de política porque han pasado tantas cosas que sí tenía muchas ganas de hablar de política, pero bueno, ya no me dejaron. Este otro video que les quiero hablar dura 40 minutos, obviamente no lo voy a poner todo, pero me parece interesante de lo que habla este personaje. No les quisiera muchos detalles porque no me gustaría que lo buscaran y quienes lo busquen, que lo hagan con la más de los, con la precaución de saber que esta persona está, que va a hablar de la iglesia, aquí ven, por ejemplo, una muñeca de la muñeca esta de la película, una calavera, es del podcast de terror, es un personaje que trae bastantes historias.